Música Música Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quieras que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No te quieras que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Verdadero, traicionero, mentiroso Música Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Recuerdo aquel día cuando te vi partir Música Sabes yo nunca he podido olvidarte Música Siento las noches tan frías sin tu querer Música Vivo soñando que vuelvas a mi lado Música Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Música Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música La lluvia que cae golpea en el cristal Música Me siento vacía si no estás a mi lado Música No entiendo como yo te dejo partir Música Cada momento sufro tu recuerdo Música Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Música Todavía en mi cama me siento sola Todavía anhelo tus besos, tu calor Todavía te sueño Y en mis sueños te siento Y espero tu regreso Música No es suficiente Quiero conmigo tenerte Vuelve Oh vuelve Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos Como los besos de ayer Se dice que una espina se haga otra espina Pero para lograrlo se necesita Un amor verdadero Y como el tuyo no encuentro Y a veces me desespero Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Vuelve que no quiero estar más sin tu querer Vuelve que extraño tus besos Como los besos de ayer Vuelve que extraño tus besos como el ayer Te vi mi corazón Y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi por ti Pues mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé Solo yo me quedé con un dolor Como me duele haber perdido tu gran amor Te vi mi corazón Y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi por ti Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Y yo te vi por ti Y yo te vi por ti ¡Suscríbete! 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 Me he de ir, de la noche a la mañana, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de ir, de la noche a la mañana, ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de ir, de la noche a la mañana, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de ir, de la noche a la mañana, ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver Corazón adolorido, me he de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me has de ver ¡Wip-pi-wi! Tu belleza exuberante me atrajo Tu mirada y dulzura, mi linda son Tu perfume me causaba sensación Despertando mis instintos, oh mi amor Tú y yo nos escapamos a ese bar Donde nos enamoramos de verdad Nuestros cuerpos se deseaban con pasión Y el fuego de tus labios te carga de amor Y me enamoré como nunca pensé Y te soñé amándome Y me enamoré como nunca sin ti Quiero vivir mi vida junto a ti Y me enamoré como nunca sin ti Tú y yo nos escapamos a ese bar Donde nos enamoramos de verdad Nuestros cuerpos se deseaban con pasión Y el fuego de tus labios te descarga de amor Y me enamoré como nunca sin ti Y me enamoré como nunca sin ti Quiero vivir mi vida junto a ti Y me enamoré como nunca sin 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 ti de amor, tus mentiras y tu orgullo me han edito, han acabado con mi quicio, despídete del corazón, que te entregó todo su amor tus sentimientos son la pata, y no te importa el tiempo avanzar como suspiro de en ese mar, tan solo quieres sentir placer ya me estoy volviendo loca, ya no puedo, ya no aguanto este tormento que me esté en el corazón, no sé si moriré de amor tus mentiras y tu orgullo me han edito, han acabado con mi quicio, despídete del corazón, que te entregó todo su amor siempre soñé, sentirme enamorada, buscaba la ternura, ay mi vida dime que paso, porque tantas mentiras, dijiste que eras tu mi propia vida me duele, me duele, te amo, porque me daña tu cariño es mi castigo, que me hunde, que me atrapa, rompiendo mi corazón tu no sabes, el camino, del amor que un ser humano sigue con gran devoción me duele, 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 me Te duele, te amo, porque me dañas Tu cariño es mi castigo Que me hunde, que me atrapa, no siento mi corazón Tu no sabes el camino Del amor que un ser humano sigue con gran emoción Me prometiste amor, tu amor bonito Hacer feliz contigo toda la vida Pero el destino cruel te aparto de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y una lágrima mía roto por mi cuerpo al verse partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi Te puedo hacer para olvidarte Y una lágrima mía roto por mi cuerpo al verse partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi Que puedo hacer para olvidarte Y una lágrima mía roto por mi cuerpo al verse partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi Que puedo hacer para olvidarte Y una lágrima mía roto por mi cuerpo al verse partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi Que puedo hacer para olvidarte Música Música Yo soy piedra y fuego de mi cumbre natal Por los pies de mi cumbre natal Por los pies de maíz, corazón mineral Yo soy nieve y cielo de mi cordillera Ojos de luna y viento, maduro de plata y sal Soy hermano de las montañas, yo soy el inca hijo del sol Por la sangre viva mi raza muero de amor y de dolor En la sombra de las quebradas llora mi canto prisionero Por la sangre viva mi raza muero de amor y de dolor Música 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 Teníamos solo algunos años cuando entonces yo te conocí en el palma Teníamos la cabeza llena de ideales y reflejo un corazón de amor Música Fuiste mi profundidad, fuiste mi profundidad, fuiste mi primer amor Música Eres lo que mal recuerdo, eres lo que yo he soñado, fuiste mi mejor amor Música Como, como, como te extraño corazón, yo no te puedo olvidar Música Como, como te extraño corazón, yo no te puedo olvidar Música Íbamos siempre a caminar bajo esta lluvia que en verano caer sin parar Música 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 Me entregué profundamente, te entregaste con el alma, fuiste mi mejor amor Música Música Como, como, como te extraño corazón, yo no te puedo olvidar Música Música Yo no te puedo olvidar Música Yo no te puedo olvidar Música 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 Como olvidar todos los recuerdos de mi primer amor que conocí Música 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 No los voy a olvidar, no los voy a olvidar Yo no te olvido, no puedo estar sin tu cariño Yo no te puedo olvidar Yo no te olvido, en mi mente está tu amor, tu cariño Para nada te puedo olvidar Como olvidar todos los recuerdos de mi primer amor Que conocí en el Palma, con los ideales y nuestros corazones A cuanto destallar de amor y gran pasión Recuerdo que nos dimos todo, llegaste a ser mi gran tesoro Lo mismo que para ti, yo para ti Grandes momentos que vivimos, aquellos sueños que tuvimos No los voy a olvidar, no los voy a olvidar Yo no te olvido, no puedo estar sin tu cariño Yo no te puedo olvidar Yo no te olvido, en mi mente está tu amor, tu cariño Para nada te puedo olvidar Yo no te olvido, no puedo estar sin tu cariño Yo no te puedo olvidar Yo no te olvido, en mi mente está tu amor, tu cariño Para nada te puedo olvidar Yo no te olvido, en mi mente está tu amor, tu cariño Yo no te olvido, en mi mente está tu amor, tu cariño El llover de la sabana, de la sabana llueve, cultiva y venerada Te sientes muy alegre, alegre porque llueve lluvia Ven, me he perdido la calma, te esperaré diciembre Si es de mi lluvia mi alma, cultivaré querere, cultivaré querere Lluvia Wipi, wip, a bailar con los Yairas y su sabor tropical Música El llover de la sabana, de la sabana llueve, cultiva y venerada Te sientes muy alegre, alegre porque llueve lluvia Ven, me he perdido la calma, te esperaré diciembre Si es de mi lluvia mi alma, cultivaré querere, cultivaré querere Te sientes muy alegre, cultivaré querere Te sientes muy alegre, cultivaré querere Apriétate el cinturón, apriétatelo, que si lo llego a encontrar, yo me lo quedo Es que a mi tu cinturón, me gusta tanto, es que a mi tu cinturón, me gusta tanto Hombre de piel es mejor, con quien se aguanto, con quien se aguanto, con quien luce mejor, me sale un rato Réstame tu cinturón, pa' que luzca yo mejor En la rueda del cumbión, lo cambiamos y es mejor Réstame un cinturón, del que hay en tu colección Del más grueso, quiero yo, de que tu moda te compró Afloja tu cinturón, que yo lo quiero Afloja tu cinturón, que yo lo quiero Si no me lo prestas tu, yo me lo vuelo Si no me lo prestas tu, yo me lo vuelo Para salir a pasear, con él yo quiero Para salir a pasear, con él yo quiero Para que digan que yo, lo tengo grueso Y me lo pidan también, y yo lo presto Réstame tu cinturón, pa' que luzca yo mejor En la rueda del cumbión, lo cambiamos y es mejor Réstame un cinturón, del que hay en tu colección Del más grueso, quiero yo, del que tu moda te compró Réstame tu cinturón, pa' que luzca yo mejor En la rueda del cumbión, lo cambiamos y es mejor Réstame un cinturón, del que hay en tu colección Del más grueso, quiero yo, del que tu moda te compró Réstame un cinturón, pa' que luzca yo, del que hay en tu colección Y suena la cumbión Sonido Sonido Réstame un cinturón, pa' que luzca yo, del que hay en tu colección Réstame un cinturón, pa' que luzca yo, del que hay en tu colección Réstame un cinturón, pa' que luzca yo, del que hay en tu colección Y suena la cinturón, pa' que luzca yo, del que hay en tu colección